Vamos a bailar el mediometro, ándale mi mediometro, póngale sabor papá, para quedarte que nada más que la iguana con el famoso mediometro, que baila el mediometro, es el nero, mero, 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 cumbia, mero, sonidero, como dice el pastito Juan mi mediometro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, puro movimiento. Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Goy, el original de Houston. Como dice el pastito Juan mi mediometro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, a mediometro. ¡Suscríbete al canal! Todos levantamos las manos haciendo palmas, palmas. 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 Vamos a poner el sabor, mi medio metro, como tú sabes, déjase el sabor ¡Déjase el sabor! ¡Déjase el sabor! ¡Déjase el sabor! El paso del mini chavito, medio metro, mini chavito ¡Déjase el sabor! ¡Déjase el sabor! ¡Déjase el sabor! ¡Déjase el sabor! ¡La recua! ¡La recua medio metro! ¡La recua medio metro! ¡Ah! ¡Medio metro! ¡Aviéntale esto corazón! ¡Ave de la bruja! ¡Aviéntale esto! ¡Vbe dai! ¡Ave de la bruja! ¡Pobre! ¡Ave de la bruja! ¡Ave de la bruja! ¡Venga ese sabor! Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar DJ Hoy, DJ Hoy, el original Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Suscríbete! 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 Te daré mil besitos en mi camioneta Pa' que desde ahorita los dos mil cincuenta Y a tus amigas Y ahorita regresas Estás escuchando puras mezclas Mamalonas en vivo con DJ Joddy DJ Joddy 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 Y esta mi confusión Dame tu corazón No tengo una jifeta Traigo una por setenta Si te despejizo Mi tejana negra Pase lo que pase Todo aquí se queda Que sinceramente Yo te veo contenta Bonita me quedé en shock Te dedico a este shock Pa' que en esta canción Mis compas se quieren ir Pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar Y te quiero vestir Que soy un borracho Pero buen muchacho Te beso y te abrazo También te apapacho No la pienses tan Porque ya no aguanto Uno, dos, dos, tres No la pienses tan No la pienses tan Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original Uno, dos carnales Y esto es Cumbia Colombiana Para el DJ Boy Desde Houston, Texas El original Huepa, huepa Un, dos, tres, que ya empiece la huepa Que quiero bailar el ritmito huepa Un, dos, tres, que ya empiece el ritmo Ritmo de guacha el que se vino Suena Cumbia Huepa, suena Cumbia Houston Con el DJ Boy, siempre con el ritmo ¡Bum! Vamos a bailar con el DJ Boy ¡Bum! Ya se hizo el ambiente con el DJ Boy DJ Boy de Houston marcando el flow Ya me voy al baile con el DJ Boy Ese toca de todas le pone sabor Vamos a bailar con el DJ Boy Oye, 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 oye Vamos a bailar Oye, 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 oye Y esto va para el niño más cumbia pero de la raza DJ Boy, Houston, wepa El que te aprende con su música y sus mezclas Es el DJ Boy que te toca puras buenas Yo quiero bailar la cumbia del DJ Boy Yo quiero gozar la cumbia del DJ Boy Vamos a bailar la cumbia del DJ Boy Vamos a gozar la cumbia del DJ Boy Corme cumbia huepa, dorme cumbia huepa, dj, dj Corme cumbia huepa, dorme cumbia huepa, dj, dj Y este es el DJ que se prende con su música y sus mezclas DJ Boy, el original, Houston, cumbia, cumbia Vamos a bailar con el DJ Boy Vamos a bailar Señoras y señores, esto es cumbia colombiana Con el DJ Boy hasta las 3 de la mañana Señoras y señores, rifamos la cumbia chida El niño cumbia, pero de la raza que la rifan Y esto es Cumbia Colombiana, para el DJ Boy, desde Houston, Texas, el original, Wemba, Wemba. Y esto es Cumbia Colombiana, para el DJ Boy, desde Houston, Wemba. Y esto es Cumbia Colombiana, para el DJ Boy. Y esto es Cumbia Colombiana, para el DJ Boy, desde Houston, Wemba. Y esto es Cumbia Colombiana, para el DJ Boy. Y esto es Cumbia Colombiana, para el DJ Boy. Y esto es Cumbia Colombiana, para el DJ Boy. Y esto es Cumbia Colombiana, para el DJ Boy. Y esto es Cumbia Democriana, para el DJ Boy. Y esto es Cumbia Amazon. Vaya Tili, Guau Tili Vaya Tili Vaya Tili Vaya Tili Vaya Tili ¡Gracias! 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 ¡Súbanle este mix, mi compa! ¡Que van a sonar puras golas! ¡A malonas en vivo con... ¡Amera Piper! ¡DJ Boy! ¡El Master Ron de Houston! ¡Vamos a latinar! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡No te sale bien de que le cante! ¡Le corre maldita, a ver! ¡Suete si DJ, por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Viva la música sonando! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sala! ¡Un, dos, tres, cuatro! Todos los éxitos perrones los escuchas con... ¡DJ Boy! ¡El original de Houston! ¡Japateale! ¡Japateale! ¡Vamos todos a bailar! ¡Japateale! ¡Japateale! ¡Vamos todos a bailar! ¡Japateale! ¡Japateale! ¡Vamos todos a bailar! ¡Japateale, compa! ¡Japateale! 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 Cuando bailes el guapago, mueve la cinturita cuando bailes el guapago Mueve la cinturita cuando bailes el guapago Bailas de guapago con el core, core el rainbow Bailas de guapago con el core, core el rainbow Bailas que guapango con el, con el, con el rainbow Bailas que guapango con el, con el, con el rainbow Mueve los piecitos cuando bailes el guapango 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 Mueve, 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 mueve Estás escuchando al DJ de la raza, DJ Boy El original de Houston Todo el mundo ya lo usa el guapango pa' bailar Todo el mundo ya lo usa el guapango pa' bailar Mueve los piecitos cuando bailes el guapango De que digan que cuando bailas mac 힘 ail Estás escuchando al guapango por witnesses ¡Suscríbete al canal! 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 Que me conquistaste con un solo beso Como dice entonces, sabes por eso Pienso a mi cara de nada, salir de misa Pienso a mi cara de nada, salir de misa Tu me recibiste con una sonrisa Tu me recibiste con una sonrisa Que vida En la de los años de Sevilla Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estarás comiendo una ronja de melón Ese lindo rollo, beso en tu boquita Y ese dulce beso que viene el corazón Porque no perdiste tu boquita dulcita Los amigos de la mascalintis Dicenlo Aguita de melón 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey Toda la mañana, toda la mañana en tu verdad Y son todas las cosas de mi nena se amaré Toda la mañana en tu verdad Y son todas las cosas de mi nena se amaré Basta mire con tina pa' me topona, oye con tina me topona, oye con tina me topona, oye con tina me topona Oye, 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 oye ¡Eh, eh, 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 eh! Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original ¡Eh, eh, 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 eh! Siempre está con DJ Boy, llámanos al 932-837-8013 Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Boy, el original de Houston ¡Eh, eh, 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 eh! Baila, baila, baila hasta brinquito Goza, goza, dale un pasito Baila, baila, baila hasta brinquito Goza, goza, dale un pasito Baila, baila, baila hasta brinquito Goza, goza, dale un pasito Baila, baila, baila hasta brinquito Goza, goza, dale un pasito La Cube 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 Música Estás escuchando la mega mezcla Estás escuchando la mega mezcla DJ de la raza DJ boy El más perrón de Houston El más perrón de Houston Música ¡Vámonos Ricky! 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 Go downtown cause I like ceviche Hijo de su mariago el campeón Gizmo en el calzón Aquí en Ación, come and meet King Kong Pull up at the club en el camión Maybe later on, rechinamos el cate Pedro Trofante, sacate Tengo más pega que un chicle And I go downtown cause I like ceviche Tengo más pega que un chicle 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 Este es el solido de cumbia con huevo Este es el solido de cumbia con huevo Súbele, súbele, que esto tiene ritmo 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 Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original DJ Boy, mezclando en vivo A la raza Súbele, 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 súbele Viva México Viva México Súbele, 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 súbele No body for some bags now Watch the three in the room The show's made to flex a black rock Want the world on a sun Do my party in the weekend Ain't got no motherfucking time Party on the weekend Ted Gelo bring the juice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puro movimiento! 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 Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013. DJ Boy, el original. ¡La Cumbia! ¡Tema Nuevecito! !!! ¡Tema Nuevecito! ¡Y tenemos que hacer divertición para toda! ¡Tada la que! ¡Y toda la guerrilla! ¡Y toda la guerrilla! ¡Que suene! «Bócalo opinia papá» ¡Que baile la guerrilla! ¡Un, dos, tres! La cumbia de sal, la cumbia de sal, la cumbia de sal, la cumbia de sal, ajá, así, el huicho, el huicho y mamá de mí, que suene, que suene la forebisa, ya llegó el rey, La cumbia de sal, 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 la cumbia de sal Poquitos los limones Todos los traviesos en Villa En Villa de Reyes Esos traviesos El Tiano de Aroncillo En Villos En Villos y toda Toda, toda, toda la grancheriza Los callos Maldito Canelito Emita para el Oscar Y su Rosita Salvoje Su Princesa Jessie ¿Cómo dice? El Tori Polar Los Trapilocos de la Esca Apoyando al Shores Que baile la gira sangriacera La gira, gira La gira, gira El Jona Esa es la Esa de Guisa Chapa, piña, la Hidalgo Copia por los niños Son los niños locos Son los niños locos Es el morro El rey El gato El gato Crispin El barrio 54 El gusano Esa la Virgen Quisano His own His own His own His own His own His South Kisao Kisao El rey del hueva y su descarga TNT Kisao Así que suene Juvia para el Fénix El Fénix y su ven Y su pequeño Lesslie La pura gira guerrillera La vie para los payasos El guillo con el tachi Se llegó el cuino Cuino chiquitín de locos El bebé Y puro carne loco Suena, 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 papá Kisao Cuino chiquitín de locos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.